clásico Santiago, la maestra Norma García, cubana y santiaguera de corazón. La ponencia que la maestra desarrollará a continuación lleva por título, aspectos imprescindibles del método en la enseñanza del ballet, a cargo de la experta en danza, procursora de ballet en la ciudad de Santiago, formadora de formadores, maestra Norma García. Maestra, ¿cómo se siente? Muy bien, encantada de estar con ustedes, es un honor para mí que me hayan invitado. Qué bueno, maestra. La maestra Norma García, bailarina, coreógrafo cubana, graduada como licenciada en arte danzario, suma cum laude, de la Universidad de Arte de Cuba, integró los elencos del Ballet Nacional de Cuba, el Teatro Lírico Nacional de Cuba y el Ballet de Camagüey, compañía de la cual fue una de sus principales figuras y con la cual participó en giras internacionales y en los festivales internacionales de ballet de La Habana. Perteneció a la dirección del ballet de la televisión cubana y dirigió espectáculos internacionales con Tropicana de Cuba. Jefa del departamento de ballet de la Universidad de Arte de Cuba, donde imparte las asignaturas, la danza y su lenguaje televisivo, metodología de la enseñanza del ballet y composición coreográfica. Ocupó la vicepresidencia de danza de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la tesorería del Buró de la Unesco para la Danza en Cuba. Ostenta la medalla del Sindicato de la Cultura de Cuba y la medalla al mérito artístico en Zaire. Es premio y mención de coreografía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Creó el departamento de ballet del Instituto de Cultura y Arte en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en el año 1992, donde permaneció hasta el año 1996, fecha en la cual funda su propia academia, ballet clásico Santiago. Ha participado en los encuentros internacionales de academias de ballet celebrados en La Habana. Crea la Fundación Danzar, de la cual es su presidenta. Es miembro de la Fundación Cuba Habana, con sede en San Francisco, California, y es miembro del Consejo Internacional de la Danza de la Unesco. Maestra García, un placer que esté con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y el espacio es todo suyo. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y poder decir algo de lo que hemos aprendido en estos años. Quiero agradecer a la Ministra de Cultura, señora Milagro Germán, al Viceministro de Creatividad y Participación, señor Giovanni Cruz, al Director General de Bellas Artes, señor Mario Lebrón, al Director de Educación y Formación Artística Especializada, doctor Elvis Guzmán, a los directores de Escuelas de Bellas Artes, a los artistas, a los maestros, a los estudiantes, al público que nos acompaña, y por el Ballet Clásico Santiago, a Edward Bautler, que nos da el soporte técnico, y a nuestro productor Julio Suárez. Gracias a todos, también a los patrocinadores que hacen posible este evento. Aspectos imprescindibles del método en la enseñanza del ballet. Estuve a punto de cambiarlo esta mañana después de la exposición de Rafael Morlan. Pero era imposible ya, faltaba muy poco tiempo. Además, fue lo que me pidieron, es lo que debo hacer. Yo me quedé muy motivada con esa exposición de Rafael Morlan, y me dio una gran alegría haberla escuchado, y saber que hay filósofos, hay bailarines filósofos, como el doctor Elvis Guzmán, que se preocupan por la teoría, porque la praxis ya a estas alturas sin la teoría no es posible. El significado etimológico de método proviene del griego métodos, que quiere decir vía para lograr objetivos del saber. Y el significado metodológico de didáctica es didactic también del griego, que quiere decir yo enseño. Entonces, para hablar de mi escuela, la que conozco profundamente, que es la Escuela Cubana de Ballet, primero debo empezar por contextualizar qué cosa es escuela. Como siempre digo, para que sea más fácil y directo, escuela no es academia. Escuela es un conjunto de virtudes que ha logrado un pueblo en la manera de hacer su ballet clásico, que depende de muchos factores y que lo determinan los críticos y teóricos de la danza. Que al ver logrado una manera diferente de expresarse, una manera diferente de hacer los pasos, una manera diferente de pegar pedagogos y coreógrafos, y la sensualidad o la espontaneidad o la pasión de un pueblo, eso cuando está determinado por esos teóricos de alto nivel, se convierte en escuela. Unas escuelas siempre se nutren de otras escuelas. Entonces, de las primeras, la italiana, que un poco desapareció después y se quedó chequete al frente de esa teoría muy posteriormente, se nutrió del folclor europeo. De ahí sacó sus pasos, después la francesa, después la danesa, después la rusa, después la inglesa, los más jóvenes somos los cubanos, que somos los primeros caribeños, somos los primeros latinoamericanos. Hecha para una complexión física diferente, ¿verdad? Más latina, más de nosotros, más sensual, atendiendo un ritmo que ellos ven de otra manera, los europeos. Entonces, estas escuelas, la nuestra, y como todas, aportan lo inédito, lo que no se ha proyectado antes, que se mezcla con todo lo anterior, en dosis según la necesidad de cada escuela, y se proyecta al mundo para cambiar la danza, para mejorarla, para engrandecerla. El ballet es un lenguaje, un lenguaje a través del cual se hacen los grandes clásicos, pero también, en este momento, aportan a la técnica de cualquier, de cualquier técnica escénica, de cualquier género de la escena, del arte en general, con los performance, como se decía por la mañana. Y creo que todos los coreógrafos deben de tener en cuenta, a la hora de crear, ¿qué hay que crear para estos tiempos? Y con todo un background intelectual de lo que está también pasando políticamente en el mundo, socialmente, desde todo punto de vista, los artistas siempre han sido vanguardia y son los que han llevado la filosofía del mundo. Yo quisiera empezar por el profesor. El profesor, que debe estar guiado por maestros, debe responder a una metodología. Si no existe en el lugar una metodología a la que responder, como la que dije, que tiene que ver con escuela, pues debe de responder una serie de, serie de alineamientos que tengan objetivos. Y estos objetivos y esta estructura de la clase será lo que va a hacer progresar a los alumnos. Como les decía, el profesor tiene que tener muy clara la ética del ballet, las jerarquías del ballet. Creo que debe tener una presencia que tenga que ver con la danza y específicamente con este tipo de danza, que va a dar lenguaje a otras técnicas. Quiero que estoy un poco, no me veo en imagen, no sé si estoy en imagen o no, pero quiero aprovechar para decir esto primero que todo del profesor. El profesor tiene que tener una ética y mostrársela al alumno y ser ejemplo y paradigma de su alumno. Nosotros en la escuela tenemos entradas y salidas de la clase con reverencias según la tradición del ballet. Y entre las últimas tendencias que hay, podemos decir que una de las cosas que hacíamos mucho y que ya no podemos hacer, aunque en alguna época dábamos sensaciones hace final del siglo pasado, dábamos antepasado, dábamos sensaciones con varas, con varitas. Ahora igualmente hay que volver a la varita por la cantidad de burito que hay con respecto a los maestros y a los alumnos. Hay que guardar esa distancia, hay que estar bonito, hay que mostrar los pies. Si el profesor no sabe, no puede marcar físicamente un ejercicio bien hecho, mejor que no lo ejecute, mejor que ponga a un alumno a hacerlo. El ballet son un cúmulo de sensaciones que se van perfeccionando con el tiempo hasta llegar al virtuosismo. La enseñanza del ballet es concéntrica y es grupal. Los niveles de realización del movimiento son parter, que quiere decir pie plano, demi-plie, relever puntas y anler todos los pasos que sean con piernas en el aire o saltados. El salón en la escuela cubana lo dividimos en cuatro esquinas. Según las manecillas del reloj, primera esquina, segunda esquina, tercera esquina, cuarta esquina. De frente, de espalda y perfiles. Utilizamos la barra para el aprendizaje de todos los pasos en una primera fase. Le llamamos primera fase de frente a la barra, segunda fase a la derecha y a la izquierda, siempre por dentro de la barra. Y la postura para nosotros tiene una importancia como para cualquier escuela fundamental. En el caso de la escuela cubana, pone, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Como en todas las escuelas. El primero y el quinto metatarsiano, el calcáneo a pie plano. Entonces, ese pie debe tener siempre los dedos muy extendidos cuando está a pie plano, absolutamente extendidos, largos. Se tiene que evitar completamente esto porque van a perder flexibilidad y van a perder poder en el pie. Deben estar largos, con el arco siempre levantado. Podría hacer algunos pasos en la barra. Pero primero, podría hablar de la postura. La postura en la escuela cubana de ballet tiene el peso en los dedos, sube los cuadrices, aprieta la cola, abre el pecho, sube el mentón un poco por encima de lo normal. Ahí es lo primero que se va a enseñar, la postura. Después de la postura, se va a enseñar en primera fase las posiciones. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y la primera fase se va a usar en la escuela cubana, con dos manos sobre la barra, con todos los dedos sobre ella, y con una distancia donde los codos queden por abajo y las manos solo sean un apoyo. Después, esos pasos, cada paso que se hace frente a la barra, se va a pasar a primera y a segunda fase. Y después van a pasar al centro. La escuela cubana, cada año, tiene nueve unidades que divide por meses. Cada unidad se va a dividir en barra, que son, en la barra se hacen ejercicios, lo llamamos ejercicio. En el centro, en el centro, lo llamamos variaciones. Y pequeños saltos, batería y grandes saltos. De esta manera, también la escuela cubana divide los pasos para su enseñanza sin que pierdan la esencia. Es una de las características importantes de la escuela cubana. Podría poner un ejemplo cualquiera. ¿Cuál sería? El Glicer. ¿Cómo lo explicamos? Los cubanos explicamos el Glicer. Se enseña, de mi plié 2, 3, 4, tondiu 2, 3, 4. Vamos a describir un círculo de tondiu a tondiu en el aire. Y cerramos a de mi plié 2, 3, 4. O sea, que como el Glicer cierra de una vez, lo va a cerrar igualmente de una vez en el momento de la enseñanza. Hace pum, igual hace, plié, pondiu, y de una vez cerramos. Chacé, igualmente, yete, cuando lo dividimos es duro, golpea y cierra, pero sale de una vez, porque no va a perder nunca la esencia del paso. Si la división significa que pierda la esencia del paso, no se divide. Es preferible estarlo completo. En el caso de los brazos, la escuela cubana enseña los brazos, primera, preparatoria, segunda, tercera de primera, tercera de preparatoria, tercera de quinta. Siempre que alarga los brazos, van a pasar por las redondeces, siempre. Pasan redondo para después estirar. En los primeros a la vez, y los terceros, y los segundos, primera a la vez. Sabemos que los dos son FAC, primero y segundo. Segundo pone la cabeza afuera en la escuela cubana. Tercero y cuarto. Tercero mira adelante, igual que el primero, pero está cruacé, y cambia a cuarto, con inclinación de la cabeza. Otra de las cosas fundamentales que tenemos en la escuela cubana, es la enseñanza muy minuciosa del cambré. Que hace muchísimos años, se enseña desde la cintura. Se quiebra desde la cintura el movimiento. Haríamos cabeza dos, tres, cuatro, suspiro, cambré dos, tres, cuatro, con el abdomen vuelvo, y de entonces cabeza de frente. Cabeza dos, tres, cuatro, suspiro dos, tres, cuatro, cambré dos, tres, cuatro, vuelvo y al centro de frente. Otros pasos que usamos, muy importantes, y uno de los más completos que hay en el ballet, es el fondue. La manera en que ponemos el peso en la escuela cubana, permite que siempre, que no se mueva de un lugar a otro, el peso va a estar en los dedos. Hago demi-plié, estiro, relevé o punta. Pero ya tengo el peso, ¿dónde va? Característica de la escuela cubana también es los Q de pie. Los más bajitos de todos los Q de pies, de las características de la escuela, es el de la escuela cubana que se pone sobre el final de la tibia. Y después detrás igual, pegado a la parte interior de la pierna, separando los dedos. Los relevé se enseñan primero con, sin acentos, después con acentos, tratando de llegar a la mayor elevación. Bueno, nosotros, dejé de decir al principio, porque me puse nerviosa con la imagen, dejé de decir que en la enseñanza del ballet, tenemos que tener muy en cuenta que cada alumno es una individualidad, porque estamos hablando de un arte. Si en todas las asignaturas, esto es importante, mucho más importante, es que sea una individualidad en la clase de ballet. Nosotros ponemos particular atención en ello, para desarrollarle su personalidad, que sobre todo en los tiempos actuales, pues pueden dedicarse a muchísimas expresiones de la danza. Siempre recomiendo que desde el principio, el profesor tenga en cuenta que ese alumno que tiene, debe llegar a ser un profesional de la danza. Y tiene que conocer la teoría para poderla corregir. No hace falta tocar a nadie, no hace falta mover a nadie, teóricamente, usted puede explicar un paso, y que ese alumno, con su inteligencia, con su racionalidad, con su intriga de las cosas, sus inquietudes, sus curiosidades, vaya resolviendo el paso. Usted tiene que explicar que una cosa importantísima y que se cuesta mucho trabajo es que el paso sale, el tondiudeván sale por el talón y va a entrar por los dedos. Alacecon sale por el talón y va a entrar por los dedos. Derrier sale por los dedos y va a entrar por el talón. Esto hay que lograrlo en las primeras clases, desde el primer año. Si no, nos va a costar muchísimo trabajo resolverlo. Y es esencia del ballet, el turn out. La rotación en la cavidad coxo femoral. Nosotros, da lo mismo que el alumno no tenga tanto turn out. Tiene que hacer el máximo de su rotación para poder dominar los pasos del ballet. Que se hicieron de esta manera. Se hicieron de esta manera, entre otras cosas, para siempre dar el frente al público. Primero, ustedes saben que las funciones se hacían en círculo. Como en la corte de Luis XIV en Versailles, que una función duró ocho horas. Y que era en un palacio donde había balcones y era oval, el lunetario. Pero, no lunetario, las sillas que estaban puestas para verlo. Pero, después, se pasó al teatro. Y al pasar al teatro, pues se trata siempre de que el turn out de el frente al público, de inmediato. Esa es una de las causas. Además, de que da una posibilidad mayor para el virtuosismo técnico. Los gran batmón siempre son mejor rotados. Los pasés, igual, todo lo que la técnica requiere en el ballet, tiene que ser rotado desde al máximo. Desde la articulación coxo-femoral. Es lo que va a dar brillantez y limpieza al movimiento. Además, una de las características también de la escuela cubana como método es que el pasé pasa por encima de la rodilla. Y sustenta el muslo para los giros, para, inclusive, los pasos que incluyen el pasé, se hacen con un pasé muy alto. Muy separado del cu de pie. Los alumnos tienen que estar siempre concentrados. Siempre los tenemos que tener en la mano. En este momento, me imagino que estoy hablando también para personas que tienen academias particulares. No solo son la selección del Estado. Para los seleccionados. En mi caso personal, no es que sean las normas. Yo preferiría siempre que tuvieran la inteligencia cinética, ¿verdad? La inteligencia del movimiento, musicalidad, inteligencia y concentración. Antes que grandes condiciones físicas. Porque a través de los años que he bailado, me he dado cuenta que el que quiere, va a poder. Y si tiene musicalidad y la inteligencia cinética, va a ir adelante. Esa inteligencia existe como la de la matemática, como la de las letras. Se puede enseñar, pero es mucho mejor que la traiga, que la traiga consigo. Además, puede haber personas talentosísimas que desde que entran, brillan. El profesor tiene que darse cuenta de eso para darle un tratamiento. Lo mismo al contrario. Hay personas que tienen más limitaciones y el profesor también tiene que atenderlos de otra manera. A cada uno individualmente. Aunque la clase sea grupal. Desde el principio, la clase tiene que ser con suspiros, bailando, ¿verdad? Cada movimiento, hay que creer en cada movimiento. Si yo hago este movimiento, andeor o andedan, y no me lo creo, ¿quién me lo va a creer? Nadie me lo va a creer. Entonces, todo esto hay que hacerlo. Ayer en un ensayo, precisamente, estaban ellas, uno y dos, y con banderas, como los marineros. Yo nada más que estimulé un poco y empezaron a bailar. Y ya no importó nada y estaban felicísimas con las puntas y los machaques y las empollas y todo eso. Porque nuestra primera intención es expresar sentimiento a través del movimiento. Quiero hablar también de la importancia de que no haya huecos en el camino. Por eso siempre una escuela, la cubana, cualquiera que sea, va a brindar ese soporte. El soporte de saber enseñar un paso, de saber de dónde viene, por qué viene, cuántos después van a intervenir y a cuántos pasos se va a pasar. Por eso es concéntrica. Yo tengo que hacer primero dedos, metatarso, arco, talón, talón, arco, metatarso, dedos, para después usarlo en el pie plano, en las piernas a demi-plié, en el relevé, en la punta, y después en el balón altísimo que hay que trabajar para los grandes saltos. Y el ternao fundamental para la batería. Si tiene alumnos que no han trabajado el ternao correctamente, las baterías lo van a lastimar en la rodilla con seguridad. La escuela cubana pide siempre, siempre, y como cosa primordial, que no se vaya a priorizar el ternao a la corrección hacia dónde va el pie. Por mirar un pie para afuera, no se puede hacer así a la rodilla. La rodilla tiene que estar encima del dedo chiquito para salud de la rodilla, de la cadera, del pie y de todo. Es fundamental esa máxima. Tengo experiencias, no conmigo, sino que me han devuelto alumnos con ligamentos con problemas por incrementar el ternao, la belleza del pie. Todo eso se tiene que ir logrando con todo un soporte que ahora existe, que es la preparación física, que la hemos cogido de los atletas. Hemos robado, robado no, está mal. Nos estamos apoyando en todas esas disciplinas para ser mejores bailarines, más técnicos. Las cosas que se hacen hoy técnicamente son insólitas, pero si no tienen detrás el respaldo del estilo, cuando estamos hablando de grandes clásicos, están haciendo el circo chino. El estilo es fundamental para los grandes clásicos y los grandes románticos. Si usted no sabe lo que está haciendo, pues hay que leer mucho. De hecho, como quiera, hay que leer mucho porque nunca sabemos nada. ¿Qué sabemos? Nada sabemos. Siempre hay que leer, 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 informarse, informarse, informarse. Y si trato de esto, yo quería decirles que esto de la escuela cubana no salió de la nada. La escuela cubana tiene una alta tradición porque Cuba fue muy rica por su situación geográfica, por una bahía de bolsa que tenía donde los barcos se podían amparar de los piratas y corsarios. Esto y todo pasaba por ahí para ir para el continente, para diferentes lugares del continente. Esto ya hizo a Cuba con muchas necesidades también, desde que las personas tienen dinero, tienen más necesidades espirituales, otros no tienen necesidades espirituales, pero quieren lucir los vestidos y los diamantes y entonces se hacen teatros. Y traen importados. Cuba importó mucha ópera, mucho ballet. La Fille Malgaardé, que es el primer ballet que tiene un argumento social, ¿verdad? La Fille Malgaardé se estrena casi con la Revolución Francesa. ¿Qué les cuento? Que a los 10 años, la Fille Malgaardé se estaba poniendo en la barra. Y después se hicieron teatros más cómodos, con más capacidades. Pasó por allá Fanny Hesler, una de las más grandes del romanticismo, en dos ocasiones. A teatro repleto, porque parece que el cubano siempre gustó el ballet. Ahora las filas son enormes para conseguir boletas para el ballet nacional de Cuba. O para cualquier compañía, porque ya eso se ha generalizado en la danza en general. Entonces, hubo un espacio de tiempo en que a algunos, un maestro, se le ocurrió, uno de los que se quedó de una compañía, puso una academia, la academia de Yang Jilet, que se puso en la calle del empedrado al final del siglo XVIII. Ya al principio del siglo XIX, esas escuelas que habían puesto, personas que se habían quedado, apuntalaban a las compañías que venían y hacían coros y cuerpos de baile. Y así, hasta después de la Primera Guerra Mundial, decae totalmente la industria del azúcar de remolacha en Europa. Cuba se hace muy rica, muy rica, porque empieza a exportar azúcar de caña y le quitan los aranceles más ricos todavía. En ese momento se crea una asociación que se llama Pro Arte Musical. Pro Arte Musical se crea en 1918 y lleva a Cuba grandes compañías de ópera, ballet, grandes orquestas para conciertos, y crea en 1931 la primera academia de ballet de donde sale la trilogía de los Alonsos, Alicia, Fernando y Alberto Alonso. Esta trilogía ya de hecho que se hizo famosa en Estados Unidos y que viajó por el mundo, sustenta totalmente la Escuela Cubana de Ballet porque es el maestro con su método. El paradigma que es Alicia Alonso y el coreógrafo que es Alberto Alonso. Con un respaldo que ahora mismo acaban de hacer Carmen en la capital. Felicito a los bailarines del ballet nacional y a su directora, Carmen, que es uno de los ballet más emblemáticos de Alberto Alonso. Bueno, ya venía con otro antecedente, el antecedente de una técnica básica. Esa técnica básica la creó Luis Trápaga y se hacía con tambores. Y tenía barra con tondiú para afuera y para adentro, para adentro, para afuera, giraba así. Estamos hablando de que barra, centro y salto para adentro, metiendo y sacando cadera como los cubanos. Entonces, nada sale de la nada. Todo viene concatenado. No podemos negar lo que tenemos antes. Al contrario, tenemos que valorarlo, tenemos que enriquecerlo, tenemos que aportarle todo lo inédito que nosotros, cada uno de nosotros puede integrar a la teoría del ballet. Creo que hay que leer mucho, hay que estudiar mucho de teoría, de metodología, de historia de la danza. Los maestros que han aportado son infinitos. Infinitos, bueno, no infinitos, pero no se pueden contar de tantos que son. Y con bases teóricas. Como nosotros, no las vamos a usar. Tenemos que usarlas y mejorarlas. Los cubanos estamos en el mundo entero. No solo hay escuela cubana en Cuba, hay escuela cubana seria en muchos lugares del mundo. Hay bailarines cubanos en muchas partes del mundo, pero ya hay bailarines dominicanos en muchas partes del mundo. De lo que me siento muy orgullosa porque algún granito de arena he podido poner. No sé si estoy en tiempo. Sí, maestra, está en tiempo. Puede continuar, no se preocupe. No, puedo continuar. Bueno, pues, si puedo continuar, quería decir que Nicolás Jaworski, que fue Nicolás Jaworski, que fue el maestro de Alicia Alonso, el primer maestro de Alicia Alonso, venía de de Rusia, de la dinastía de los ay, Dios mío, de los ares, de los últimos ares. Huye de de Rusia cuando cuando triunfa la revolución rusa, va a Yugoslavia, él era del ejército ruso oficial y ahí en Yugoslavia estudia ballet. y ese ballet es el que le permite ser primer director de esta escuela que yo digo de probarte musical, que ya por esa fecha hacía revistas con periodicidad, hablando de todo lo que hacía, que era mucho. Entonces, Jaworski fue maestro cuando lo cuando lo sustituyen en probarte musical para poner a otro con más capacidades, fue maestro de Clara Elena Ramírez en Santiago de Cuba, porque también en Santiago de Cuba se hizo ballet. Después, Clara Elena Ramírez en Santiago de Cuba llega a ser la directora de ballet de probarte musical, que ya en Clavana se estaba gestando la metodología de la escuela cubana de ballet, porque Alicia, Fernando y Alberto ya habían bebido de la fuente de los más grandes de aquel momento y ella tenía una una sistematización de la enseñanza en la mano para traerla acá cuando llegó y ponerla a funcionar. Todo es todo se nutre de otra cosa. Todo. tenemos que siempre estar abiertos. No sabemos nada. Estas nuevas tendencias son muy fuertes. Hoy Rafael Morlan estaba hablando de la posmodernidad en la danza, cosa que admiro y mencionó personas que para mí son realmente imprescindibles para la danza y para el ballet. Una de las que es imprescindible para el ballet porque era su lenguaje para expresarse es Pina Bausch. Tenemos que conocerla profundamente porque ella usó mucho el minimalismo y otras técnicas postmodernas en la danza que realmente no podemos prescindir de ellas y tenemos que aportar como país coreografías que reflejen lo que somos. Un pueblo caribeño, un pueblo con una cultura, una sensualidad y una manera de interpretar la música muy diferente. No nos quedemos con lo europeo, aportémosle a lo europeo. Ver una Giselle bien hecha, que quiere decir romanticismo perfecto, como yo vi hace poco una compañía, una Giselle del Bolshoi, que nos golpea el corazón, ¿verdad? nos saca el aire y se crea en nosotros un hecho estético maravilloso. Eso mismo tiene que pasar con lo que creemos para transformar, porque nosotros somos filósofos del mundo, aportamos a la filosofía, aportamos a las nuevas ideas y eso tenemos que hacer. Y la técnica del ballet es simplemente un lenguaje que hay que hacerlo cada vez mejor para tener más posibilidades técnicas para incorporar a todas las manifestaciones artísticas. ¿Puedo hablar? Bueno, pues nada, yo pienso que no sé si si estoy en tiempo, si si maestra, está en tiempo, está en tiempo. ¿Todavía puedo seguir hablando? Sí, claro, claro, estamos aquí escuchando la maestra. No, pero quería saber cuánto me queda, porque quiero ver si entonces me meto en paso de ¿me quedan ocho minutos? Aproximadamente ocho o diez. Ocho o diez minutos. Bueno, pues podemos seguir hablando de características de la metodología de la escuela cubana. Las características de la escuela cubana son varias. Una de las características como escuela que usted puede reconocer cuando se está bailando es la unión entre la pareja. La pareja tiene una relación muy sensual que tiene mucho que ver con el lugar geográfico que ocupamos. Otra de las características de la escuela cubana de Valé son los brazos hasta dónde van, por dónde van, tienen una altura, no son aquí arriba como los brazos rusos son los árabes, son acá, como ya les dije, se pasa de la redondez al alargamiento. Siempre. Los movimientos son redondos y alargados. La mano de la escuela cubana es de nuestro paradigma que es Alicia Alonso. Una mano muy expresiva hasta ese momento no se había dado. Este dedo, el pulgar, trata de acercarse al del medio. el índice sube un poco, el anular está por debajo del índice y el meñique está por encima del anular. esa mano da la posibilidad de hacer muchísimas cosas diferentes. Con mucha expresividad, mucha expresividad, no la manita pegadita de otras escuelas sin criticar. Simplemente, a mí, una de las cosas que me fascina de la escuela cubana de ballet es la mano. pocos hablan de ella pero es una característica. Hablamos del baile en pareja y hablamos de la mano, podemos hablar de los giros. Los giros siempre tienen que ser, terminar perfectos. Se empieza cuarta posición, por ejemplo, para enseñar el giro, cuarta posición. el giro va a empezar acá, el pase va a empezar cuando uno va a hacer un pirué no está haciendo un giro, está haciendo tres cuartos de giro. Tengo el peso delante, me empujo con la de atrás y voy a hacer el pase acá, para allá, es el frente. Y tengo que terminar clavado, igual que en los tour and led. Si usted ve la escuela cubana siempre va a saber que no tiene que asustarse. Los giros van a terminar exactos. El balón, sobre todo en los varones, pero también en las mujeres, porque hay mujeres cubanas que hacen una reina de Willy insospechada, siempre asusta al público que no las conoce porque hace grandes saltos que se mantienen en el aire y se trasladan en el aire. Los sodechás trasladados en el aire son una característica de la escuela cubana. Es una característica de la escuela cubana, es bueno su metodología. La manera de enseñarse, por ejemplo, el doble rondellán, el rondellán en la escuela cubana es el único que sale recto, entra recto, sale por delante, el andeor y entra por delante y sale recto. Y lo que, la base de ese movimiento, de esa manera, es que la rodilla nunca debe ir así. Por tanto, el andeor hace, entra recto, sale por delante, el andedán entra por delante, sale recto y eso quiere decir que la pierna, la rodilla nunca va a hacer esto. Y si es doble, ese doble va a hacer afuera, afuera, siempre. No se queda a la mitad, hace afuera, afuera. No sé si será más bonito o más feo que los demás, pero las piernas trabajan mucho más. El Petit Batman de la escuela cubana abre, abre, abre como un péndulo y después va cogiendo velocidad. El batú de la escuela cubana no es contra el piso, es contra el arco. Si quieren probarlo, hagan un batú contra el arco, hagan otro contra el piso, los que son bailarines clásicos y se darán cuenta que contra el arco trabaja toda la pierna. Y contra el piso lo que hace es relajar toda la pierna. Las grandes extensiones y las piernas en los adagios muy sostenidas. Cuando damos clase de ballet por lo general yo uso decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No es que se llegue al 9, es que se quede la pierna en leer aguantándose, ¿verdad? Que es lo que va a dar sustentación a esa pierna para después hacer los grandes saltos. El brisébolé en la escuela cubana se camina a la diagonal pero se hace de frente. igual es y el brisébolé y el brisébolé y el brisébolé y el brisébolé de su. Los dos avanzan hacia la diagonal pero se hacen de frente. Es una característica. Y los tam-de-quiz igual. Avanzan hacia la diagonal pero se hacen de frente. Otra característica para la metodología es que todo lo que se hace de atrás hacia adelante se va a llamar andeor. Todo lo que se hace de adelante hacia detrás se va a llamar digo, lo dije mal. De adelante hacia atrás va a ser andeor. De atrás hacia adelante va a ser andedán. Esa característica que se usa para todo no se usa en otras escuelas. Igual que los dedos por encima de la barra tampoco. Esto es una característica de la escuela cubana en la metodología usar todos los dedos por encima de la barra. Y algo que no podemos olvidar es que los alumnos tienen que dar la vuelta dar la vuelta por dentro de la barra. No se pueden recostar a la barra. Tienen que atender al profesor. El ballet tiene una ética que si no la cumplimos no estamos enseñando ballet. Si llega un primer bailarín a una clase todo el mundo tiene que saludar. Porque ¿para qué llegó a primer bailarín? Todo el mundo tiene que respetar eso. Y si toma la clase con todos los bailarines pues hay que dejar al primer bailarín ahí en el centro en el medio del que vamos a aprender y vamos a ¿verdad? O un invitado de nosotros mismos. Alguien que ven ya bailarín profesional ¿dónde tiene que estar? Bueno pues delante enseñando y nosotros aprendiendo todo lo que podamos. Creo que que como decía desde mi llegada a República Dominicana que fue en 1992 yo tengo que felicitar a toda la danza del país no solo al ballet el país ha dado un vuelco enorme con respecto a la danza yo he hablado con algunas personas porque algunos tienen la responsabilidad de hacer teoría de la danza ajá no solo dar clase hacer teoría de la danza me están diciendo que ya me debo sentar me pueden decir si estamos aquí con ustedes maestra de verdad muchísimas gracias ha sido una ponencia muy interesante muy completa incluso los que no somos del área exactamente de la danza hemos comprendido y hemos visto muchas cosas interesantes que nos llevan a pensar y motivar que las artes no están tan desligadas las unas de las otras no son tan diferentes quizás sea una sola una sola cosa todo el arte y no no lo que nosotros hemos hecho de dividirlas en esto en aquello todo eso que ha usted mencionado nos ha hecho pensar en muchas cosas muchísimas gracias maestra de verdad que sí y vamos a pasar a las preguntas yo tengo una primera pregunta que dejaron por acá dice así maestra desde su experiencia ¿qué consejo puede darle a los jóvenes maestros de la danza? bueno creo que un poco ya lo lo dije hay que estudiar las clases tienen que prepararse con objetivos objetivos que hay que cumplir ¿qué es lo que me voy a proponer hoy? pues hoy me voy a proponer repeticiones 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 para perfección ¿qué me voy a proponer hoy? cambio de peso del cuerpo de una pierna a la otra ¿para qué? para darle giro para darle ¿qué me voy porque voy a cambiar los fondue de peso y de lugar? siempre estudiar siempre hay que estudiar y siempre hay que preparar clases no se puede subestimar a los alumnos no se puede sobreestimar nuestro conocimiento no es que un día no podamos improvisar clases claro que sí pero clase para alumnos hay que prepararla con objetivos según los niveles y el lugar donde estén en el programa eso es imprescindible para lograr un adelanto seguro y correcto gracias maestra otra pregunta dice me gustaría que nos dijera acerca de la importancia de la música en el ballet y cómo ella logra incorporar la identidad propia con dicho recurso bueno yo lo dije al principio que yo prefiero un a la hora de seleccionar alumnos si pudiera seleccionarlo en ballet clásico Santiago no se selecciona yo digo en la escuela del estado prefiero seleccionar alumnos con inteligencia cinética y con musicalidad porque la musicalidad ayuda a bailar si usted oye la música usted está inspirado sabe cómo 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 resolver un problema sabe cómo disfrutar eso si usted disfruta la música pues va a disfrutar doblemente el movimiento y la música y lo de la incorporación de 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 la música nuestra es fundamental hay que llevar la buena música a la danza yo estoy yo soy de las primeras que ya lo he hecho desde el principio de llegar aquí porque yo creo que es fundamental que se conozcan a los los músicos nuestros y que y que además se trate a través de de nuestras características filosóficas de movimiento del Caribe de la sensualidad nuestra bien muchas gracias maestra dice otra pregunta siempre me pregunto porque hay tantos bailarines jóvenes dominicanos que no pueden bailar por tener afectada alguna parte de su cuerpo mala enseñanza o indisciplina del bailarín bueno pueden ser las dos cosas pueden ser las dos cosas pero el 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 profesor está encargado de que no hay indisciplina o sea que el profesor es el responsable la mayoría de las alumnas mías que se lastiman no se han lastimado aquí se han se han lastimado en aquellas escuelas y colegios donde no le permiten llevar la justificación del ballet como sustituyendo al deporte una bailarina que hace ballet clásico no puede jugar jugar fútbol porque está completamente contraindicado los que se han lastimado aquí muy pocos se han lastimado haciendo fue de doble pirué los que se han lastimado lo han lastimado los colegios haciendo cosas que ellas no saben ni hacer a veces porque yo no voy a cuestionar eso pero yo no sé si hay un método para enseñar el deporte en todas las los colegios y escuelas del país no se han lastimado aquí porque yo cuido mucho de eso yo personalmente y todos los profesores tienen que cuidar de eso bien gracias maestra dice otra pregunta ¿le ha tocado aprender algo de un alumno o de un bailarín de otro lugar? todos los días la que recibe clases todos los días de la vida soy yo yo cada día recibo clases de mis alumnos cada día porque ellos son jóvenes y nos traen todo su ímpetu todos sus ganas su buen gusto sus expresiones lo que hay que que bajar el calibre que hay que bajar el que hay que subir todos los días aprendo de ellos y de bailarines bueno constantemente constantemente porque de lo bueno y de lo malo se aprende hay que estar siempre mirándolo todo y yo me paso la vida viendo bien gracias maestra dice otra pregunta ¿llevan los bailarines una dieta especial para mantenerse en un peso ideal además de los ejercicios que deben realizar? bueno si mi recomendación es comer la comida como se debe comer no con exceso de grasa medio plato de ensalada antes de empezarse a comer la bandera dominicana medio plato de ensalada que usted pone su bandera dominicana si es lo que le gusta sin mucha grasa y va a bajar de peso seguramente porque hay que comer hay que comer bien gracias maestra tenemos una pregunta más maestra que dice así ¿qué reto entiende enfrenta la danza post pandemia? bueno es muy buena pregunta pero ¿qué le digo? ya ya enfrentamos el reto ya estamos el reto que nos puede quedar es el económico porque de las ganas las ganas se han acrecentado las novedades para la danza las diferentes formas de expresarse de que nos vean de que nos tengan en cuenta de hacer nuevas cosas están están y con creces porque siempre antes de las dificultades los hombres se crecen y el arte también y busca nuevas formas pero lo económico es lo lo que está muy comprometidos en los lugares donde el arte y específicamente la danza no tiene subvenciones del estado eso está muy muy difícil bien maestra muchísimas gracias de verdad ha sido una exquisita ponencia nada esperamos que todos nuestros participantes hayan disfrutado de esta increíble ponencia muchas gracias maestra Norma García gracias a ustedes por invitarme siempre estoy dispuesta a aprender y a cooperar y para mí un honor y suerte para las próximas los próximos los próximos simposios que van a ir aumentando los intereses culturales de los profesores de arte del país y los artistas gracias a ustedes gracias feliz tarde maestra igual para usted bien queridos participantes oyentes panelistas y todo el público que sigue que ha seguido este segundo simposio de la educación artística les queremos recordar que todas las ponencias desde el primer día hasta este último día serán colgadas en el canal de Bellas Artes en YouTube el canal de Bellas Artes se llama así mismo Bellas Artes RD es muy importante es muy importante suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que puedan recibir las últimas noticias los últimos eventos que se realizan aquí en Bellas Artes tanto en formación como en difusión también les invitamos a seguir nuestras cuentas de Instagram recuerden que son arroba de fai Bellas Artes y arroba Bellas Artes RD y pueden utilizar el hashtag simposio Bellas Artes para que estén enterados de las actividades de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada y de todas las actividades de las escuelas de Bellas Artes para la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada ha sido un verdadero honor estar con todos ustedes gracias al apoyo que nos han brindado nuestros participantes así como nuestros panelistas nos veremos en el tercer simposio de la educación y la formación artística especializada el año que viene muchísimas gracias a todos pasen feliz tarde felices navidad felices navidades y feliz año nuevo muchas gracias hasta pronto ¡Gracias!